ahora veremos curso de programación en sé hola qué tal a todos mi nombre es fabio roche y a lo largo de este curso ser el profesor que estará a cargo del curso de programación en sé muy bien que ese para lo que ustedes no saben sea uno de los lenguajes de programación más comunes y más antiguos utilizados hasta hoy en día si es un lenguaje de propósito general apto para programar cualquier tipo de algoritmo en cualquier entorno de programación que lo permita si es un lenguaje estructurado y de alto nivel que nos quiere decir eso que sea estructurado de alto nivel que independientemente de la arquitectura del equipo que tengamos independientemente del microprocesador si e independientemente del sistema operativo si nuestro equipo nuestro programa en sé puede ser utilizado para programar y al ser de alto nivel quiere decir que es muy fácil de ser interpretado a través de nuestra forma natural del lenguaje humano si entonces de nuestra manera en que nosotros pensemos también es muy fácil llevar a cabo un programa o un algoritmo en sé bien al ser de propósito general sirve para resolver cualquier tipo de problemas de distinta naturaleza podemos hacer base de datos podemos hacer planillas de cálculos y el algoritmo que nos imaginemos bien su elección como objeto de estudio es principalmente porque es fácil y versátil a quien va dirigido este curso a todos los que estén interesados por ejemplo en el mundo de la tecnología en la robótica en la mecatrónica en los sistemas embebidos hoy en día es muy común sistemas del tipo arduino si que son sistemas económicos de prototipado rápido porque prototipado rápido porque se pueden lograr con muy poco conocimiento o en seguida llevar a cabo programar una placa sí y hacerla interactuar con nuestro medio a través de sensores y a través de actuadores logrando lo que nosotros busquemos si también es muy importante puede ser utilizado en yo te la internet de las cosas en esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo internet de las cosas es uno de los pilares que se está metiendo en el día a día de cada uno de nosotros quien no conoce por ejemplo un lavarropas inteligente o un aire acondicionado sí o equipos que se comunican directamente con nuestro celular como por ejemplo cuando nos notifican el tráfico y las ciudades se vuelven inteligentes bien te interesa arduino te interesan sistemas de embebidos más profesionales te interesa en sí la programación de placas este es el curso para vos si simplemente aprenderás unos de los lenguajes más comunes e importantes en la programación que te va a ayudar a obtener o aprender si las bases de la programación para poder después aprender fácilmente cualquier tipo de otro lenguaje de programación bien qué es lo que aprenderemos o qué es lo que veremos en este curso aprenderemos a elaborar algoritmos que resuelvan problemas que resuelvan problemas y esos problemas serán problemas que también nosotros podemos llegar a tener y lo queremos solucionar a través de un programa aprenderemos a recibir información recoger datos de nuestro entorno de nuestro exterior si que puede ser a través de sensores o también a través del teclado o también a través de información que se encuentra publicada en las páginas web si una vez que obtengamos esos datos tenemos que procesarlo de la manera que resuelvan el problema que nosotros queremos atacar si y a partir de ahí una vez que hemos creado el algoritmo que toma esos datos y lo resuelve necesitamos enviarlos nuevamente al exterior ya sea a través de una pantalla mostrándolos por ejemplo queremos medir la temperatura en cierto lugar del planeta si o por ejemplo queremos publicarla si entonces también trabajaremos sobre la salida de esa información ya sea actuando mediante algún tipo de mecanismo actuador mecánico neumático o eléctrico o solo visualizando esa información y tomando nosotros la decisión que querramos si como crear un sistema de supervisión controlada si mediante la conciencia humana por otro lado también simplemente podemos aprender uno de los lenguajes más comunes e importantes en la programación en la ingeniería si muy bien sigamos como evolucionaremos en este curso como viajaremos a través de este curso para tratar de aprender todas las cosas que nosotros nos proponemos muy bien primeramente trataremos sobre la introducción una serie de conceptos que nosotros debemos absorber y adoptar si para entender si los conceptos de programación y la codificación de esa información también trabajaremos sobre los elementos básicos dentro de esa información también trabajaremos sobre los elementos básicos en C dentro de esos elementos básicos cómo interactúa C con el procesador y la memoria cómo interactúa C con los diferentes tipos de datos que nosotros debemos pasarles ya sean enteros o reales y cómo interactúa también con las constantes a partir de ahí pasaremos 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 a lo que son las expresiones en C también trabajaremos sobre las estructuras de control ¿Qué pasa en las estructuras de control? ¿Qué pasa en las estructuras de control? Trabajaremos con el lenguaje en condicional, trabajaremos con las instrucciones IF-ELF, trabajaremos con las sentencias anidadas con SWITCH, SWITCH-K, WHILE, DO-WHILE, ¿sí? en el cual ya empezaremos a aprender prácticamente más avanzada nuestra programación usando inclusivemente el lenguaje cotidiano bien, trabajaremos sobre la descomposición modular, sobre los vectores como la búsqueda binaria, como la búsqueda secuencial, ¿sí? veremos pasos de argumentos a funciones, elementos de una matriz, ¿sí? y posteriormente pasaremos a trabajar con vectores de caracteres, ¿qué son los caracteres? las letras, ¿qué son cadenas de caracteres? nuestras palabras, perfecto trabajaremos con estructura de datos, muy comúnmente utilizada, ¿sí? organizar las estructuras, inicializar las estructuras, definición de cada paso, ¿sí? trabajaremos en las variables dinámicas, variables que van cambiando sus valores a medida que pasa el tiempo o siguen adquiriendo información, ¿sí? trabajaremos con punteros, punteros y vectores, ¿sí? trabajaremos con matrices y iremos llegando finalmente a lo que es la gestión de ficheros, esos archivos de cabecera que nosotros terminamos incluyendo en nuestros programas cuyos, esta clase de archivos ya estuvieron hechos anteriormente por otra persona y nos facilita a realizar la programación o la creación de nuestro propio algoritmo y finalmente redondearemos este curso con temas avanzados como el paso de argumentos, punteros, etc. con lo cual nosotros tendremos un pantallazo muy completo y general de cómo realizar la programación en C espero que sea de su agrado y vamos a dar comienzo a este curso ¡Gracias!